¡Aquí bien! Ey, acabo de llamarme que ya se subieron al bus. Que ya se subieron al bus. Que ya se fueron y que qué pena. Que las muchachas que querían ir, que por favor que ya vuelvan mañana. Pero qué pasó. ¿De qué se ríen? ¿Estoy hablando en serio? ¿De qué se ríen, verdad? Me van a coger de bobo. Yo estoy hablando en serio. Las muchachas, que si quieren se vayan con nosotros hoy y ya el lunes volvemos. Sí, de un día que sí. Sí se puede, lo único que uno no sabe.